Ante la crisis originada por la COVID-19, ponemos en marcha un plan que busca mantener la actividad económica en el sector primario en Guipúzcoa. Destinamos 15 millones y medio a apoyar a las y los basarritarras por su labor esencial en la producción de alimentos, cuidado del medio natural y vertebración del territorio. Del total de esta suma, destinamos 10 millones a convocatorias esenciales dirigidas al impulso del sector primario. Nuestra prioridad es garantizar la supervivencia de la actividad productiva y su rentabilidad. El plan contempla también una batería de nuevas medidas con un montante de 5 millones y medio y varios ámbitos de actuación. Un plan de rescate de los subsectores directamente afectados por la crisis, acciones de reestructuración y diversificación de la actividad enfocada a adaptar la misma a la nueva situación posterior a la pandemia, acciones dirigidas a garantizar el bienestar y los servicios básicos en los pequeños municipios y minimizar situaciones de aislamiento y desigualdad que se están dando en los habitantes del medio rural. El Carla Neangara Indarchu. A Urrera Gingodugu.